Música Si, estamos muy contentos, estamos con toda la energía, con toda la buena vibra a sabiendas de que nos espera un arduo trabajo de 90 días sabemos que tenemos que trabajar mucho para ganarnos la confianza, el respeto de los ciudadanos y en ese sentido, bueno, es que vamos a trabajar desde el primer minuto entonces, pues estamos contentos nada más de contar con este gran equipo que está listo para apoyar estos proyectos y estamos seguros que esto va a derivar en un gran resultado para el 2 de junio bueno, los primeros minutos van a ser hoy aquí en Ciudad Guzmán vamos a concentrarnos para trabajar el día de hoy, mañana y pasado tres días y a partir del día lunes empezaremos el recorrido por todos los 20 municipios ya tenemos la agenda de 10 días aproximadamente y bueno, la idea principal es salir a tocar puertas en cada municipio llegar temprano, 9, a la hora que la gente ya esté despierta pues no queremos levantarlos y poder platicar con ellos, que nos conozcan que sepan que somos gente que nos gusta trabajar que somos gente que nos gusta hacer o tenemos toda la intención de hacer lo mejor por un distrito y que además somos gente de bien que tenemos una historia de resultados, de hechos y que creo que esto puede ser la diferencia en esta campaña me dio muchísimo gusto saber que nuestro diputado federal por el distrito 19 candidato suplente es Manuel Vidrio un campeonazo de las chivas y gran amigo que me dio la deferencia de aceptar estar conmigo como fórmula y bueno, será un gran honor para mí compartir esta campaña con un personaje de esa talla pues mira, en el análisis que hemos realizado durante esta pre-campaña, inter-campaña lo que tenemos hoy seguro es que cada uno de los municipios está bien representado nuestras candidatas y candidatos están competitivos muchos con grandes posibilidades de ganar y eso nos pone a nosotros en ese mismo tenor entonces estoy muy contento del trabajo que realizamos para poder hacer sinergia con ellos para poder armar proyectos para poder explicarles cómo queríamos trabajar de la mano con ellos y cómo nuestro equipo se va a ir sumando a cada municipio todos los días y van a ser jornadas intensas de trabajo pero estamos listos para sacarlas adelante a las 8 de la mañana en el Jardín del Rico donde estaremos ahí dispersándonos a todo Ciudad Guzmán del Día en unas horas más desde aquí decirles a todos los ciudadanos que no nos conocen que una de nuestras responsabilidades es precisamente que conozcan cuál es nuestra trayectoria cuál es nuestra historia yo como músico de un grupo que me dio mucho orgullo haberlo formado haber sido el director por 32 años de Odisea Show y que tuve la oportunidad de recorrer este distrito docenas, cientos de veces en esos 32 años pues que la gente sepa que además de músico pues también hicimos trabajo para lograr una empresa familiar que antes de entrar a la política habíamos estabilizado nuestra situación financiera y llegamos aquí no a solucionar nuestros problemas sino a solucionar los problemas de la gente quizás circunstancialmente cuando en algún momento dado Alberto Scherr me invita a ser regidor y que yo me negaba un poquito y entrar al tema político pero hoy con la convicción que desde esa trinchera el alcance para ayudar a la gente se magnifica y entonces eso a mí me llena de energía para poder contender y buscar el bien común en todo el distrito y en lo que nos toca hacer allá en el Congreso de la Unión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!